Sí, efectivamente, nosotros tenemos un registro único de viviendas, de los cuales a través de la ordenanza se permite inscribir las personas que cumplan los requisitos para hacer sorteos. En este caso vamos a hacer un sorteo el día 29 de terrenos ubicados en el Distrito Oeste, estamos hablando de algunos de 100 lotes, de los cuales va a haber un sorteo público, bueno, se va a hacer adjudicado a las personas que sean beneficiarias de este plan, que estén inscriptas. Hoy actualmente tenemos más de 950 inscriptos en este registro, y bueno, estamos invitando a la ciudadanía para que concurra a inscribirse los que cumplan los requisitos de establecer la ordenanza, y de esa forma ser partícipes del sorteo. ¿Cuáles son algunos de esos requisitos? Los requisitos en primer lugar es tener grupo familiar, es decir, si tiene un matrimonio, puede ser con o sin hijos, si es una unión convivencial con una convivencia de 3 años certificada, en el caso de tener hijos puede ser mujeres solteras, viudas, son los requisitos fundamentales. Después, bueno, no tener bienes que permitan que sean de mayor costo que el propio terreno que se va a adjudicar, y después documentación formal, que son, bueno, la copia del DNI, buscar formulario en el centro de inscripción, que va a ser en el centro de inclusión, que nosotros tenemos en calle de Florida y Alvear, va a haber funcionamiento a partir del lunes de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, y de los cuales las personas tienen que concurrir para, bueno, tener detallada en forma precisa todos los requisitos para poder conformar la carpeta. Esto va a vencer el día viernes 24, la inscripción, y a partir de ahí en adelante se hará el día 29 del sorteo. ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? El viernes 24, sí queremos hacer resaltar que las personas que ya están inscriptas tienen que contar los 12 meses para atrás, y en el caso de que estén inscriptos y han pasado esos 12 meses, tienen que volver a revalidar los datos, y quienes estén dentro de esos 12 meses no lo tienen que hacer, para que estén precravidos los que ya están inscriptos, pero ya han pasado esta fecha, así tienen que nuevamente revalidar la documentación que han acompañado en esa inscripción, y así participar del sorteo. ¿Dónde están ubicados estos lotes? Están en el destito oeste, nosotros hemos hecho entrega hace un poco tiempo ya de lo que era el loteo H, de 118 lotes, de los cuales tienen cloacas, tienen agua, tienen cloacas y tienen cordón cuneta, y ahora este martes se está mandando la ordenanza para la licitación de la electricidad, que es decir, lo último que va a quedar, entonces haber conformado y haber entregado ya en forma definitiva este loteo, nos permite ya avanzar en este otro lote que está cerca y colindante a este mismo. ¿Tiene costo la inscripción? No, no, sin costo, simplemente requerir los requisitos, por supuesto que se va a hacer el sorteo, y después se van a verificar las declaraciones juradas, hechas por cada una de las personas que ya se han inscripto.